...de nueve personas, por el caso conocido como Cemento Chino Banco Popular, quienes fueron investigados como sospechosos de cometer presuntamente los delitos de influencia en contra de la hacienda pública y falsedad ideológica. El primer delito sancionado con prisión de dos a ocho años en el artículo 57 de la ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. El despacho en este momento, hace unos minutos, ya comunicó formalmente a la Procuraduría General de la República y al Banco Popular la acusación tenemos que esperar tres días para que estas dos instituciones nos informen si se van a constituir como parte querellante, lo cual significa formular una acusación particular y si se van a constituir como actores civiles para pedir el reclamo de los daños y perjuicios sufridos por estos hechos. Posteriormente, de ser así, si ese es su interés, vamos a contar con diez días para la presentación de esos documentos. Después de estos diez días, el legado de investigación va a ser remitido con la acusación.